Una guerra de encuestas que lo que tiene detrás básicamente es un enfrentamiento político entre familias pero al mismo tiempo por lo visto un descontento. La encuesta RD Elige de RCC Media ha llevado una línea narrativa coherente todo este tiempo en la cual se proyecta a Luis Abinader como ganador en las próximas elecciones. Algo en lo que también yo estoy de acuerdo por el simple hecho de que ya no solo se trata de que Danilo y Leonel no pactaron absolutamente nada sino que se trata también de lo siguiente. En el momento mismo que se pueda percibir en el ambiente algo que tenga la capacidad de hacer que las cosas se viren a favor de la oposición ya sea a favor de Leonel adivinen qué va a pasar. Danilo Medina se encargará de ahogar ese cisne negro y si todo opera en favor de Abel Martínez entonces el propio Leonel se encargaría de ahogar entonces ese cisne negro lo cual elimina de cuajo cualquier posibilidad de que incluso ocurra un milagro que favorezca a la oposición un milagro que haga que quiebre o sosobre el barco de la reelección. Que no quepa duda de que el PRM sigue al menos cuatro años más en el poder. Ahora bien, a men de que RD elige va con cada encuesta sellando ese escenario, ese destino, esa moira. Si nos fuésemos a la antigua Grecia, pues entonces nos encontramos sospechosamente con una línea narrativa totalmente distinta con la encuesta Horizon Research de la gente del periódico Hoy, que dicen que Luis Abinader tiene un 45%, que Leonel tiene un 30% y que Abel Martínez tiene un 14%. Pero a men de que ese periódico pertenece a Pepín Corripio, curiosamente más aún, otro periódico en el cual Pepín Corripio tiene la mayor influencia, que es el Listín Diario, también en sus encuestas nos dice que Luis Abinader no tiene un 50%, que Luis Abinader tiene entre un 40% y un 46% y que también si se une la oposición en un escenario de segunda vuelta le ganaría al mandatario. Tenemos aquí dos líneas narrativas totalmente opuestas, que lo primero que ponen de manifiesto, lo primero que hacen es comprobar que las grandes familias que estructuran la oligarquía de República Dominicana serán compadres, pero a la hora de la verdad cada familia, cada clan tiene su parcela, cada familia, cada clan tiene no su preferencia política, no, 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 sino su plan y su compromiso económico en mayor medida con este, fulano con aquel. Eso es lo primero que hace esa diferencia como prueba, o lo primero que pone a prueba es eso, o en prueba como tal, porque la familia Corripio Corripio pertenece a la oligarquía dominicana, pero quienes están detrás de RCC Media, que están, por ejemplo, vamos a decirlo, por qué no mencionarlo, la familia Rainieri, por si dan un caso, que está detrás de RCC Media, bueno, pues, no son enemigos de la familia Corripio, sino que simplemente es evidente que sus intereses a este segundo están más alineados que lo que pudiesen tener la familia Opepín, hay que decirlo, Opepín Corripio con el gobierno actualmente. Entonces, ahí hay una, ahí hay una fragmentación de intereses, porque esos números de esas encuestas no se colocan alegremente, no se colocan en términos objetivos, y así como los propios políticos tienen intereses en divulgar los números en una dirección, también lo hacen los empresarios. Y ahora más, que dado el exitoso crossover de Luis Abinader de empresario a político, los empresarios han ido metiéndose más de lleno en la política, porque el éxito de Luis Abinader les ha hecho creer la película, de que ahora de repente, los que saben del juego de poder, de Estado, no son ya los políticos convencionales, sino los empresarios conversos que quieren también, a su vez, hacer el crossover, aunque no necesariamente como figura frontal, al menos hacer el crossover como teóricos, como estrategas de la política. Ese es un fenómeno social que se está dando en República Dominicana, tras hacerse el siguiente planteamiento. Si los miembros del comité político del PLD hicieron de forma exitosa el crossover de políticos a empresarios, ¿por qué nosotros no podemos hacer el crossover de empresarios a políticos? Y ahí, como resolución inicial a ese cuestionamiento, surge entonces la figura de Luis Abinader, como candidato y finalmente como presidente. Entonces, Pepín Corripio dice una cosa, sus encuestas, las que se publican en el listín diario y en el periódico hoy, hablan de que aquí habrá segunda vuelta. Pero la gente de RD Elige dice categóricamente que no. Y a eso súmenle, por ejemplo, a un Julio Martínez Pozo teniendo que caminar, o teniendo que nadar más bien, entre dos aguas. Las del PLD y las del oficialismo, aunque él, y esto aunque no lo diga, en su foro interno sabe que su amigo, Danilo Medina, quiere que su partido pierda. Por razones que con toda seguridad, incluso hasta el propio Julio Martínez Pozo conoce mejor que yo. ¿Por qué a Danilo no le interesa que Abel Martínez llegue a ser presidente? En fin, señores. Ahora, hay una pregunta que tenemos que hacer. ¿Existe actualmente un descontento de, o más bien, entre la familia Corripio y el gobierno? ¿O esto obedece a un juego del propio Pepín Corripio para recordarle a Luis Abinader la dimensión de su poder? Claro, porque en el juego de poder se da eso. Tú sabes que yo tengo poder, pero llega un punto en el cual ese que se sabe que tiene poder necesita hacerse sentir. La pregunta aquí obligada es ¿Obedecen estas encuestas de Pepín Corripio totalmente inoportunas a un juego de poder del clan para recordarle a Luis Abinader quien es la familia Corripio en base a cómo lleva su juego? No tengo respuesta para eso. A este segundo. Ahora, de lo que sí podemos estar totalmente seguros es el hecho que decir que Luis no tiene un 55, un 60, un 65 y afirmar que tiene un 45 poner a Leonel con un 30 y Abel con un 15 o 14 dando a entender dos cosas que hay segunda vuelta y que si la oposición se une en esa segunda vuelta se llevan al presidente. Eso no es al azar, eso no es por amor al arte, eso cumple un rol político de poder al más alto nivel. Mientras tanto, Pepín Corripio se mantiene desafiando la narrativa oficial de Palacio de que el presidente se va en primera vuelta y de que a mente que se unan Leonel y Abel ni así le dan casa. Señores, ya en la parte final, recordarles que tenemos habilitados nuestros cuatro canales de YouTube para la colocación de marcas emergentes, proyectos novedosos que quieran darse a conocer de la forma más rápida y eficiente. Contamos con más de 10 millones de visualizaciones por mes entre los cuatro canales. Entiéndase impolíticamente correcto el otro canal y cuál más está el otro canal o dónde se cae el show y desde luego foco público. Cuando usted suma estos cuatro canales por mes, estamos hablando de más de 10 millones de impresiones en YouTube. 8-29-7-4-1-36-1 para que consulten todos los planes publicitarios que tenemos para las marcas que quieran darse a conocerte de la forma más rápida y efectiva. Gracias por tu tiempo. Nuestro deber es estar en pie para el próximo comentario. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media, también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40-20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. ¡Gracias! 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 Gracias!